Yo quiero primero destacar, no felicitar porque eso está dentro de la norma, pero destacar el ejercicio democrático que se llevó a cabo el pasado jueves en el Congreso Nacional, donde en las vistas públicas el pueblo tuvo la oportunidad de expresarse, algo maravilloso. Repito que en lo que tengo de vida no había visto un ejercicio, además de las elecciones, que son ejercicios muy democráticos, permeados por la corrupción del dinero, ¿verdad? Pero es democrático, porque a nadie le ponen un arma para que vaya a votar o para que deje de ir a votar. Y además usted no lo obligan a coger el dinero y el picapollo, no lo obligan. Usted lo coge porque usted quiere, es decir, que el corrupto es usted, el que lo hace. Pero el ejercicio democrático está ahí, a nadie le impiden ir a votar y a nadie lo obligan a votar. Entonces la democracia está garantizada por ese aspecto. Ahora bien, este ejercicio democrático que se llevó a cabo en el Congreso es muy importante porque se le dio la oportunidad al pueblo de expresarse. Todo el mundo podía ir. Podía ir a Carolina, podía ir a Blackie, Pedro, Joanny, podía ir yo. Podíamos estar ahí. A favor o en contra, esa es la democracia. Y quiero destacar esa parte. Luego también destacar que el presidente escuchó. Y de hecho el presidente entendió el mensaje. El pueblo estaba, como dice la maestra, así. Un, solamente faltaba una chispita, alguien que iniciara la chispa y se va a un lío en este país. Los cacerolazos en Santo Domingo, que no lo escuchamos aquí en San Francisco, hubiera sido una buena parte del movimiento popular, una concentración, una cacerolazos, un cuestión, para unirse a cosas como esa, a ese tipo de protesta que es importante. Por eso decíamos, qué bueno que es importante la propuesta gradual, escalonada. Vamos primero a comenzar con la denuncia, con los cacerolazos, con las concentraciones, y luego como última ratio, como es el derecho penal, la última ratio, entonces aplicamos, en este caso, la protesta ya en las calles. Qué bueno, este ejercicio democrático, se retiró la reforma, o la propuesta de reforma fiscal, que era muy lesiva, creo que hay que pensar y analizar de nuevo, proponer, y que los que tienen más, bueno, pues que paguen más, y los que tienen menos, bueno, pues que paguen menos, pero todos debemos pagar, todos. Yo pago mis impuestos. Y que eso se traduzca, obviamente, en beneficios. No puede ser que tú pagues tus impuestos y que tú sientas como que el país va para atrás, como en efecto. Me excusa la gente del PRM, pero uno siente como que el país va retrocediendo. Apagones que eran algo del pasado. Las calles rotas. Usted dirá, bueno, pero en San Francisco están asfaltando. Sí, pero están asfaltando como algunas líneas nada más. Y tú sientes como que se están quedando anclados en solamente una calle. Tú no sientes como que hay un programa de bacheo en todo el pueblo. Entonces, como que uno siente como que el sistema, no es que uno lo siente, es así. Se ha deteriorado. Y es algo que tiene que tomar en atención. Por otro lado, las elecciones del FES, de la Federación de Estudiantes de la UAS, un consejo a los amigos del PRM. Tienen que aprender a leer entre líneas. Tienen que aprender a trabajar. Usted tiene un sociólogo, me imagino. Que le den el pulso por dónde andan las cosas. El PRM y su dirigencia se metieron en la UAS que nunca habían pasado por ahí. Ahí había gente que nunca había pasado por la UAS y estaban ahí el día de las elecciones. Ahí estaba, sí, Jackson. Estaba, ¿cómo se llama? Este muchacho que es regidor. ¿Trabajaba aquí? Anthony. Anthony. Estaban todos los regidores. A Olmedo, lo vi anteriormente en una reunión. Y por estar ahí y no medir por dónde andaba la cosa, entonces pasaron la vergüenza de ser derrotados. ¿Y de qué manera? Felicitar al otro equipo, que pese a que el gobierno le instaló prácticamente una carpa ahí de presión, fueron derrotados. Y yo estoy de acuerdo con ese resultado. ¿Saben por qué? Porque a los gobiernos, ADP, RM o de PLD, hay que ponerle grupos de presión que hagan equilibrio. Bueno, no podemos dejar que se apoderen de todos. Por eso me gustó que en el ADP también lo barrieran. Porque así debe ser un grupo de presión. Imagínense ustedes el ADP en manos de los PRMistas. No pasa nada. Aquí no hubiera una sola protesta, no hubiera. Nadie se atrevería a decir nada. Porque, lamentablemente, la gente le tiene miedo a que lo cancelen. A que le quiten el chequecito que tiene o el puetecito que tiene. Que es un puesto que no fue ganado, sino a través de la coyuntura política. Así que felicitarlos a todos que participaron. Un ambiente democrático. Pero qué bueno que se dice el resultado. A la gente del PRM tienen que aprender. Concluyo diciendo, atención a Alex Tías. Pongame una imagen que mandé, Pedro, por favor. Alex Tías o al Ministerio de Deporte. En la comunidad del aguacate hay una liga infantil que está entrenando niños de manera gratuita. En el deporte del béisbol. Si hoy tenemos a Juan Soto dando palos allá en grandes ligas, es porque inició en una liga infantil. No había forma de que llegara ahí si no iniciaba en una liga infantil. Entonces, aquí están los muchachos. Ese que está pichando ahí, Ariel, que estaba en la fundación de esa liga. Fue de los primeros peloteritos que iniciaron en esa liga. Y está dando práctica totalmente. Gracias. Atención, Alex. Si yo reviso la nómina del ayuntamiento, encuentro muchísima gente cobrando sin trabajar. Pues mira, un consejo de amigo. De amigo. Gente cobrando sin trabajar del ayuntamiento. Sí, sí, mucha gente. Entra a la nómina, eso es público, para que tú veas. Te va a sorprender. Muchas páginas. Y muchos comunicadores cobrando sin trabajar. Entonces, no es contra los comunicadores, pero vamos a equilibrar las cosas. Yo creo que Alex, a través del ayuntamiento y del departamento de deporte, puede nombrar por lo menos uno o dos técnicos en esa comunidad para que ese proyecto siga creciendo. Y esos peloteros, esos niños que están ahí, difícilmente van a ser delincuentes. Difícilmente. Científicamente está demostrado y podemos hablar de eso en otro programa. Entonces, un consejo al amigo Alex. Alex, cálzate con la gloria y equilibra la cosa. Nómbrate por lo menos un técnico deportivo en esa comunidad y en otras comunidades. Tú coges por lo menos 10 y lo nombra. Y créeme que el país te lo va a agradecer, el pueblo te lo va a agradecer. Y se va a reducir la criminalidad porque esos niños crecen en deporte, se alejan de la delincuencia, se alejan de la criminalidad. Científicamente está demostrado. Todo es un consejo que te doy como amigo y ahora me refiero al señor alcalde. Señor alcalde, eso es una visión política futurista de prevención de la delincuencia y de desarrollo. Porque esos niños mañana son peloteros de las grandes ligas y te traen, invierten en tu pueblo y te dan a conocer tu pueblo. Ahora mismo no tenemos, más que Richard, de aquí de San Francisco no tenemos, en grandes ligas. Richard subió a grandes ligas, pero esos niños que fueron grandes ligas salieron de esas ligas deportivas infantiles. Y a mí me gustaría, y es el consejo que le doy, que le pongan atención a eso y que le inviertan. Muchas gracias. 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 Gracias.